Hola Blanquiquis, buenas noches, ¿cómo estás Blanca? Hola, buenas noches, bien pandita ¿Qué haces Blanca? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te pintó el fin de semana? Bastante padre, descansando ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de interesante? Pues, este, aquí con mi nietecita y con la familia Ah, o sea que ya está rukita entonces Ah, no, rukis no, rukis no Oye, ya hablas de nietecitas entonces Sí, ¿tú crees? Nada más pides tu cocol y es tu... Un ratito más y lo pido ¿Y qué, los papás te dejaron ahí a la nietecita? No, pero pues aquí estábamos todos juntos Ah, qué padre, ¿qué edad tiene tu nietecita? Un año, tres meses Y Blanca, ¿y esa abuela? Sí, es maravilloso, de verdad ¿Cuántos nietos tienes Blanca? Uno nada más Uy, entonces ya me imagino que te ha de ganar la nieta hasta más tarde No, no sabes, no sabes Bueno, ¿la bromita para quién es? Mira, es para mi hermano Ricardo ¿Ricardo? Ajá Este, mira, aquí en la Miguel Hidalgo hay minas Bueno, bueno, están llenos de bújeros ahí Sí Y más por observatorio y eso, ¿no? De hecho, ajá, sí Pues seguido ahí hay hundimientos y se van hasta camiones, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, este, también de aquí del lado del bosque de Chapultepec Ajá También hay, hay bastantes minas Ok, porque de repente dicen, obviamente hay minas Ajá Para la gente que escucha en la República Mexicana, no sabe, hay una zona donde, pues el terreno es muy, muy, muy frágil Y bueno, pues en esa área había, pues muchos bújeros, había, pues muchas minas y de repente se va al piso Y de repente hay en las noticias y dicen, no, lo que pasa que los extraterrestres se los están llevando ¿Cuál? Bueno, hay muchas minas, ¿y tu casa está en peligro? Mira, en mi casa cerca hay unas minas, de hecho aquí afuera, este, punto está la banqueta y después está la calle Y en la calle exactamente se abrió una hace como 10 años No manches, ¿y muy grandota? Sí, el hoyo es muy, muy grande A ver, dame las dimensiones más o menos Ay, pues no sé, pero sí está muy grande Muy grande O sea, ¿esí como para ser una alberca más o menos? Un poquito más grande Ok, bueno, ¿y luego? Y este, entonces mira, nosotros apenas una parte de la casa la remodelamos Obviamente entre los golpes y todo, este, pues, igual le podemos hacer esa broma a mi hermano Que por todos los golpes igual se fue un cacho de casa para la mina No, espérate, ahí está ¿Le vas a hablar a tu hermano? Como, él les ha dicho, oye, tengan cuidado, de repente se les puede hundir la casa y todo Sí, siempre él tiene miedo de que, de que igual los vayamos un día para la mina ¿Quién vive en esa casa? Mira, vive mi mamá y yo ¿Nada más? Con mi familia, sí O tú, ¿quién es tu familia? Este, es mi hijo, bueno, mis dos hijos Ajá Y mi esposo Ok, ¿qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene sesenta y ocho años ¿Se llama? Rosa Gallegos Rosa Gallegos Bueno, le vas a comentar lo siguiente Yo voy a hacer un escenario de patrullas, helicópteros, bomberos, todo Le dices que hace unos minutos una gran parte de la casa se hundió Para él ya va a ser muy familiar porque, pues, obviamente, como saben que están cerca o al territorio de Minas Se fue Ok, ya está protección civil y todo el rollo Pero el problema es que tu mamá, o sea, su mamá también de él, se fue por el hoyo La mamá está bien, ok Pero, pues, ahorita está ahí, pues, van a empezar todas las, las movilizaciones para sacar a tu mamá del hoyo Ajá Ok Perfecto Entonces, aquí, ¿qué le vas a decir? Que van a abandonar la casa, o que, o que tu esposo está en ese o con que se quieren quedar ¿Qué quieres manejar? Ay, no sé, pandita, la verdad es que no sé Ok, bueno, entonces, vamos Voy a poner todo el escenario, yo voy a estar hablando en segundo plano Está la gente de protección civil, que es lo que pasa en estos casos Acuate bomberos, protección civil, policía, perros, todo hay cuando pasa Tú esto tienes que estar bien preocupada y le tienes que narrar que, pues, de repente estaba todo normal Se sintió movimientos y, de repente, zoquito, loco La mitad de la casa se fue al hoyo, ok Se abrió un bújero y, obviamente, pues, una mina Y ya ves que, que, te tembló el sábado Yo no lo sentí, fíjate No, ni nosotros No, yo estaba en el bújero, pero negro Ni nosotros, pero ya ves que las, las noticias exageran mucho Tú dile que, como, que a raíz de que tembló, bueno, se lo van a decir en la protección civil Obviamente, el terreno, pues, se removió y, pues, ahí viene el bújero Y el problema que hay es que, pues, tu mamá está bien, pero, pues, que tu mamá se fue al hoyo, ok Si se engancha, esto va a estar buenísimo ¿Estás lista, mija? Sí, pandita, él te oye hasta en la mañana en su celular, eh, así es que Uy, eso se pone complicado A ver, márquenle al David, para que sea de protección civil y a ver si en eso nos ayuda un poco más O sea, nos escucha hasta la repetición y todo Sí, 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 sí Creo que está enamorado de ti, eh ¿En serio? ¿Cómo se llama el bromeado? ¿Cómo se llama el bromeado? Ricardo González Gallegos Ricardo González, chin, yo la quería hacer eso Pero bueno, pues, más que nada vamos a protegernos porque si no Pero mira, pandita, entre los nervios, igual ni te da cuenta que eres tú No, yo, yo voy a secundar, yo también voy a participar Pero obviamente, pues, el de, el de, el de protección civil va a ser el buen David ¿Estás lista, mija? Deja platico rápido con el David David, David, David Bueno, bueno Vas a ser de protección civil, ¿ok? Ok Estos hechos están aconteciendo en Miguel Hidalgo, ¿no? En Miguel Hidalgo, ¿cómo se llama la calle, mija? Sur 128 En Sur 128 ¿Y es el que por ahí, por observatorio? Ajá, es Colonia América Ok Sur 128, Miguel Hidalgo Acuérdate que debido al temblor que hubo el fin de semana Eh, pues, se removió un poco la tierra El chiste es que Se reblandeció Exacto Exacto Esa es la parrilla ¿Qué te dirá con tu cara de pavoso, eh? El chiste es que la mitad de la casa se fue al bújero Y la señora de 65 años Rosa Gallegos Está bien, pero obviamente están haciendo Todo, absolutamente todo para sacarlo, ¿ok? Sesenta y ocho años Ah, sesenta y ocho Me dijiste sesenta y cinco No, sesenta y ocho Le quitaste tres, así son las viejas Preguntas que tengas, David Eh, ¿qué más? Entonces nada más, pero si me pregunta por los demás familiares No, entonces también Los hijos Es más, los hijos, solamente está la señora ¿Y quién más está ahí, supuestamente, mija? Este, mi hermano Edgar Que tiene treinta años Edgar Y tú te llamas Blanca Blanca, ajá ¿Y son la familia? González Gallegos González Gallegos Muy bien, perfecto Pues vámonos a ver qué onda con esto La broma de las minas En directo desde el Panda Cool Center En esta noche de lunes Las bromas están en tu radio Claro, en el Panda Show Internacional Hola, ¿qué tal? Soy Platanito Show Y quiero invitar a todos los amigos Que sigan el show del Panda Ay, güey Mmm, bromas Empiezo yo, ¿verdad? Sí Ok Ándale todo Ándale, ¿cómo pasa? Acontecieron las cosas No, oye, estamos mal Este, la casa ¿Qué pasó? No, 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 no Tú diles lo del sábado Que todo bien Y de repente Un rudo, un estreno horrible Cuando te diste cuenta La mitad de la casa Se abrió el piso ¿Bueno? ¿Halo? ¿Gaby? Sí, hola Oye, habla tu tía Blanca ¿Está Ricardo? Sí, sí, está aquí ¿Me lo puedes pasar rápido, Gaby? Por favor Sí, ¿qué pasó? Oye ¿Qué crees que Ya ves que tembló el 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 sábado? Ajá Y con tanto golpe Y esto que hicieron De la remodelación ¿Qué crees que La mitad de la casa Se fue para abajo, Ricardo? ¿Ahorita? Sí ¿Y que ¿Todo está bien? No ¿Qué crees que mi mamá Se 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 fue igual para abajo? ¿Mi mamá fue para abajo? Yo estoy tratando Tratando de sacarla, Ricardo Checa, ¿cómo está todo? ¿Y también hablas por teléfono? Ya, de hecho Ya está Este, protección civil Y está Ya patrullas Y Y Y la Cruz Roja aquí, Ricardo Pero yo no sé qué hacer Ok, cálmate Háblale a Hugo ¿Ya le hablaste a Hugo? Ya le marqué Pero no No lo puedo Este Localizar Mariana De hecho Ya está Marcándole también Ya no sé Ni a quién marcarle, Ricardo Mira, yo te les hablo Ahorita tú No, no me cuelgues Dime qué Nada más checa Cómo está mi mamá Nada más estate ahí Y checa cómo está mi mamá A ver si se la agarran ahorita ¿Ok? Mira, no sé La verdad es que hay Ya hay tanta gente aquí Ya está También están los bomberos No sé si escuchas Ya todo el relajo que hay Sí, sí, sí No, no te preocupes Le toman la checa Y está Estate a ver qué pasa con mamá Y también habla Sí, no Pero no me cuelgues, Ricardo Es que yo necesito Por si algo me preguntan ahorita Sí, no, no te preocupes Ahorita me comunico Cómo no me voy a preocupar, Ricardo Si está mi mamá Permíteme tantito Habla, por favor Con el señor de Protección Civil Sí, bueno Bueno Sí, bueno Buenas noches Buenas tardes Sí, ¿cómo estás? Soy el señor Mario Canales De Protección Civil De la Miguel Hidalgo ¿Con quién hablas? Sí, bien, bien, gracias ¿Con quién hablas? Habla con el hijo De la señora Rosa Ah, usted es el hijo De la señora Que estamos ahorita Sacando aquí del hoyo Sí Sí, fíjese que Bueno, esta zona Está catalogada Como de alto riesgo Precisamente porque Es una zona de minas Entonces, a partir del sismo Que se registró En la madrugada del sábado Se reblandeció la tierra Lo que ocasionó que Bueno, pues Hubieran movimientos Y entonces Se empezó a hundir El domicilio Aquí en la calle Del sur 128 Y fue la mitad Del domicilio De hecho Lo que está dañado Entonces ya hicimos Todo lo que Viene siendo El pecar Precisamente El pueblo Ya desalojamos Y acordonamos la zona Precisamente Para empezar A hacer los trabajos Solo que En la mitad De la casa Donde La que se hundió Estaba la señora Que me reportan De nombre Rosa Gallegos 78 años Creo que tiene La señora Le comento Ella está bien O sea Ella está bien Únicamente Si cayó un metro Dio una profundidad Como de unos 20 metros Entonces Nos está complicando Un poquito Para ir quitando Los escombros Y no dañarla Pero en sí La señora está bien Ella no sufre De ninguna otra De ninguna enfermedad No, no, no Que yo sepa No, de ninguna No tiene problemas De depresión Diabetes O alguna Algo delicado Me parece que no Ok Sí, entonces Mire, nosotros Ya estamos realizando Ahorita los trabajos Pero ya la vieron ¿Verdad? Ya la vieron Dónde está Sí, mire Entonces Afortunadamente Tenemos de nuestro lado También la parte De la tecnología Entonces Estamos mandando Un robot Que viene con cámaras Y empieza a explorar Y meterse Por esos lugares Donde Un humano No podría caber Entonces Ya vimos A través de la cámara Que la señora Se encuentra bien Que está respirando Y sus signos vitales Según registra El robot Son Bueno Está estable Entonces Lo único que tenemos Que hacer es ir Quitando las piedras Poco a poco Y el polvo Lo removiendo También para que la señora No respire Todo eso ¿Verdad? Ajá Y entonces Ya estamos Precisamente Haciendo todas las labores De rescate Pero no se preocupe La señora Está en perfecto estado Únicamente Si es complicado Porque le digo La profundidad Son 20 metros Y estar quitando Todo lo que se derrumbó Es peligroso También tenemos Que tener cuidado Porque En una mala maniobra Podría reblandecerse Todavía más La tierra Y complicarnos Las maniobras Entonces Precisamente Por eso Ya coordonamos la zona Ya ahorita Estamos quitando Aquí a todos los vecinos A todos los mirones Pero Estamos aquí Al tanto Con la señora ¿Verdad? Ok, perfecto ¿Quiere que le pase A su familiar? Sí, por favor Sí, se la paso Gracias Muy amable Ricardo Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ricardo Edgar está muy mal Mi mamá está en el pinche hoyo Yo no sé qué hacer Ricardo Por favor Ayúdame Espérame Cálmate Si estás así No va a pasar nada Ok, ya tomar Lo que ya está Dice el señor Que está bien Ahorita ya me comunico Héctor Con mi Con Bueno No, tú no me cuelgues Espérame No, no, no No me vayas a colgar Pero ¿Qué vas a hacer? No, no te voy a colgar Espérame Te voy a colgar Conecto Por favor Ayúdame Ricardo No me cuelgues No te voy a colgar No te voy a colgar ¿Qué hago entonces? Dime por favor Ya no sé ni qué hacer Es que está a mi nada Se fue un hoyo Se hizo un hoyo Y mi mamá se fue para adentro ¿A quién le estás hablando, Ricardo? Ayúdame Por favor No te voy a colgar Blanca Blanca No te desesperes Espérame tantito Pero Ricardo Pero Ricardo Mi mamá está en el hoyo Sí, Blanca Pero ¿A quién le estás hablando? Órale pues Órale pues Héctor Gracias, carnal Ahí te dejo Voy a hablar con Blanca Órale pues, carnal Vale No, Ricardo Yo quiero hablar contigo No, no Mañana Le dije No, le dije Le dije adiós a Héctor Blanca Blanca ¿Qué pasa, Ricardo? Escúchame tantito Ya, Héctor ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Cómo soy el Panda Show? Que esta es una broma ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas El Panda Show Ricardo Ricardo Bueno, ¿eh? Soy el Panda, Ricardo Te hicimos una bromita No, ya no, no Está bien Me hicieron una broma, carnal No, no, ya no vayas Tú No, ya no vayas Me hicieron una broma No, no vayas Ya había hablado Y estaba moviéndose En el mar y tierra Él siempre nos escucha Ahora sí Ahora sí está sabiendo Lo que es amar al panda En tierra de indios, ¿eh? No, no, no fue nada No pasó nada, carnal ¿A quién le habló, Blanca? ¿A quién? A mi primo, Héctor ¿Y él vive aquí en la Ciudad de México? Sí Espérame, ¿qué le está avisando a Héctor? Hija de parte chingada Ricardo ¿Cuál fue la parte del agujero que más te sudó? Muy bien, ya está ¡Ricardo! ¡Hasta el discurso! Nos comentaron, Lanquita, que tú siempre nos escuchas ahí en los Estados Unidos Diario, los escucho, los doy en el podcast, en todo Por eso tuvimos que tener mucho cuidado Y mira que ahí está redondito, papá ¿Cómo te imaginaste a tu mamá 20 metros bajo tierra? Yo no sé, todo se me fue así rápido Y le tengo que hablar a mi primo, a mi hermano Traté de contactar Como tengo el teléfono aquí Pues a llamar a todos los que pude No manches Se le vino Ya está mi primo Se le vino este día Se sacó de onda y todo Y tengo que hablar rápido Espérame, te platico Se le vino este día blanca porque ya ves que tú siempre la estás molestingando Que hay que tener cuidado Porque la propiedad está en la zona de minas Toda esa zona de observatorio Y de Chapultepec, etcétera Ves que están los problemas de las minas Entonces dijo, aquí le voy a hacer la broma Aquí es donde viene la bromita para mi carnal Para que no nos estemos molestingando Dile por qué la bromita, adelante Blanca Pues porque te queremos mucho Ricardo Y siempre estás al pendiente de nosotros Y gracias por eso No me puedo decir Ricardo, ¿tienes ganas de llorar? ¿O estás llorando? ¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Qué, dime? ¡Ay, ternurita, está llorando! Oye, ¿y cuánto tiempo llevas escuchándonos, Ricardo? No sé, unos 15 años, yo creo ¿Y nunca te habíamos hecho una broma? ¿Nunca? Yo nunca pensé que iba a pasar de nada así Oye, cuando escuchas las bromas así Que hay unas buenísimas y todo ¿Qué piensas? ¡Ay, es que! ¿Cómo son tontos? ¿Cómo son tarugos? ¿Cómo caen? ¿Qué es lo que has pensado? Pues la verdad yo no Nunca he pensado, nunca he criticado a nadie Porque, pues la verdad es lo que pasa, ¿no? Y desgraciadamente Yo nunca pensé que iba a pasar a mí Es más, yo algún día pensé hacerse a ella Pero pues, nada más pensé Pero para hablar, dije, no Para que entres y te hables No, no, yo creo que no Pues tú lo pensaste, pero ella actuó Pero, ¿por qué lloras, Ricardo? Mañana escuchas la repetición Y escuchas tus lloriditos bien bonitos Llora, llora y mueve su mano Y mira, pandita, es un hermano a todo dar Siempre estar pendiente de nosotros Siempre Ricardo, ve a mi pecho, ven Ven, yo te acojo Vente, vente, vente Vente, vente, Ricardo Vente, chille el agusto Véngase, véngase No, pero sí, qué buena onda No es por nada, pero No esperaba esto de mi hermana Pero esperaba de que fuera muy buena gente Y la verdad, pues, como le digo A ella siempre va a tener la ayuda aquí De, pues, mía, ¿no? Y de mi esposa Gracias Oye, pero jamás imaginaste Que ibas a caer en las bromas del Panda Show No, pues, era de que a unos 20 millones Que no, que no iba yo Que no me lo iban a hacer Pero mira Ahora ya está Con premio Y todo y con Y llora y llora Y mueve sus manitas Solo se contenta Que el rato la va a pasar Ricardo, no manches Ahora de adelante vas a ser el Lord Lagrimitas Porque ibas a todo el mundo le ponen, ¿verdad? Eres el Lord Lagrimitas Ahora sí se mancharon, ¿eh? Pero gruesísimo, ¿eh? Pero no sé qué hacer Todo se me vino encima Todo se me dio vuelta Oye No sé qué hacer Estoy caminando aquí como tonto aquí De lado para otro Bueno, si estás como tonto Ya es una cosa natural Ya se quedó así también Blanquita, despídete de tu hermanito Ándele, mija Hermano, muchas gracias por todo Y sabes que también cuentas con nosotros Y Edgar se está Pero carcajeando de la risa, ¿eh? A este pinche chamaco Dile que me va a tener que hacer O cinco pasteles de fresa, ¿eh? ¿En qué parte de los Estados Unidos vive, Ricardo? Vivo aquí en Laguna Niquel Aquí en California En California, ok Bueno, díganme Ahí en las minas en California ¿Cómo se oye el panda show? A todo Me preguntan ahorita Sí, no, no te preocupes Yo ahorita me comunico ¿Cómo no me voy a preocupar, Ricardo? Si está mi mamá Está el hoyo adentro Se fue para Se fue para Sí, se fue para adentro Se sumió a las minas Te digo que apenas tembló Y mi mamá se fue adentro Ya, este, Edgar Está chillichille Ya no sé ni qué hacer Toño, ¿ya viene para acá? Ok, ahorita le hablo Ahorita le hablo a De hablar Comuníquete Sí, señora, ya por favor Entonces vamos a A seguir con los A ver, Ricardo Permíteme tantito Habla, por favor Con el señor de Protección Civil Sí, bueno Bueno Sí, bueno Buenas noches Buenas tardes Sí, ¿cómo estás? Soy el señor Mario Canales De Protección Civil De la Miguel Hidalgo Sí, bien, bien Gracias ¿Con quién habla? Habla con el Con el hijo De la señora Rosa Ah, usted es El hijo de la señora Que estamos ahorita Sacando aquí del hoyo Sí Sí, fíjese que Bueno, esta zona Está catalogada Como de alto riesgo Precisamente Porque es una zona De minas Entonces A partir del sismo Que se registró En la madrugada Del sábado Se reblandeció La tierra Lo que ocasionó Que Bueno Pues Hubieran movimientos Y entonces Se empezó A hundir El domicilio Aquí en la calle Del sur 128 Y fue la mitad Del domicilio De hecho Lo que está dañado Entonces ya hicimos Todo lo que Viene siendo El pecar Precisamente El pueblo Ya desalojamos Y acordonamos La zona Precisamente Para empezar A hacer los trabajos Solo que En la mitad De la casa Donde La que se hundió Estaba la señora Que me reportan De nombre Rosa Gallegos 78 años Creo que tiene La señora Le comento Ella está bien O sea Ella está bien Únicamente Si cayó Un metro Dio A profundidad Como de unos 20 metros Entonces Nos está complicando Un poquito Para ir quitando Los escombros Y no dañarla Pero en sí La señora Está bien Ella no sufre De ninguna Enfermedad No, no, no Que yo sepa No, de ninguna No tiene Problemas de presión Diabetes O algo delicado Me parece que no Ok, sí Entonces Nosotros ya estamos Realizando ahorita Los trabajos Pero ya la vieron ¿Verdad? Ya la vieron Dónde está Sí, mire Entonces Afortunadamente Tenemos de nuestro lado También la parte De la tecnología Entonces Estamos mandando Un robot Que viene con cámaras Y empieza a explorar Y meterse por esos lugares Donde Un humano No podría caber Entonces Ya vimos A través de la cámara Que la señora Se encuentra bien Que está respirando Y sus signos vitales Según registra El robot Son Bueno Está estable Entonces Lo único que tenemos que hacer Es ir quitando las piedras Poco a poco Y el polvo Lo removiendo También para que la señora Pues no respire Todo eso ¿Verdad? Ajá Y entonces Ya estamos Precisamente Haciendo todas las labores De rescate Pero no se preocupe La señora Está en perfecto estado Únicamente Si es complicado Porque le digo La profundidad Son 20 metros Y estar quitando Todo lo que se derrumbó Es peligroso También tenemos que Tener cuidado Porque en una mala maniobra Podría reblandecerse Todavía más la tierra Y complicarnos Las maniobras Entonces Precisamente Por eso Ya coordonamos la zona Ya ahorita Exacto Esa es la parrilla ¿Quién te viene a convocar De favor? El chiste es que La mitad de la casa Se fue al bújero Y la señora De 65 años Rosa Gallegos Está bien Pero obviamente Están haciendo Todo Absolutamente Todo para sacarlo ¿Ok? 68 años Ah 68 Me dijiste 65 No 68 Le quitaste 3 Así son las viejas ¿Verdad? Preguntas que tengas David ¿Qué más? Entonces nada más Pero si me pregunta Por los demás familiares No entonces también Los hijos Es más Los hijos No solamente está la señora ¿Y quién más está ahí? Supuestamente Mi hija Este Mi hermano Edgar Que tiene 30 años Edgar Y tú te llamas Blanca Blanca Ajá ¿Y son la familia? González Gallegos González Gallegos Muy bien Perfecto Pues vámonos a ver ¿Qué onda con esto? La broma de las minas En directo Desde el Pandagull Center En esta noche de lunes Las bromas están en tu radio Claro En el Panda Show Internacional Hola ¿Qué tal? Se abrió el piso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Gaby? Sí, hola Oye Oye Habla tu tía Blanca ¿Está Ricardo? Sí, sí está aquí ¿Me lo puedes pasar rápido Gaby? Por favor Sí ¿Qué pasó? Oye ¿Qué crees que Ya ves que tembló El 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 sábado Ajá Y con tanto golpe Y esto que hicieron De la remodelación ¿Qué crees que La mitad de la casa Se fue para abajo Ricardo? ¿Ahorita? Sí ¿Todo está bien? No ¿Qué crees que Mi mamá Se 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 fue igual Para abajo ¿Mi mamá Se fue para abajo? Tratando Tratando de sacarla Ricardo Checa ¿Cómo está todo? ¿Y también hablas por teléfono? Ya de hecho Ya está Este Protección Civil Y está Ya patrullas Y Y Y la Cruz Roja Aquí Ricardo Pero yo no sé ¿Qué hacer? Ok Cálmate Háblale a Hugo ¿Ya le hablaste a Hugo? Ya le marqué Pero no No lo puedo Este Localizar Mariana De hecho Ya está Marcándole también Ya no sé Ni a quién Marcarle Ricardo Mira Yo te les hablo Ahorita tú No No me cuelgues Dime qué Nada más Checa Cómo está mi mamá Nada más Estate ahí Y checa Cómo está mi mamá A ver si Se la agarran ahorita Ok Mira No sé La verdad Es que hay Ya hay tanta gente Aquí Ya está También están los bomberos No sé si escuchas Ya todo el relajo Que hay Sí No No te preocupes Le toman a checa Y está Estate a ver Qué pasa con mamá Y también habla Sí No No pero no me cuelgues Ricardo Es que yo necesito Por si algo De 8 años Se llama Rosa Gallegos Rosa Gallegos Bueno Le vas a comentar Lo siguiente Yo voy a hacer Un escenario De patrullas Helicópteros Bomberos Le dices Que hace unos minutos Una gran parte De la casa Se hundió Ok Para él Ya va a ser Muy familiar Porque pues obviamente Como saben Que están cerca O al territorio De Minas Se fue Ok Ya está Protección civil Y todo el rollo Pero el problema Es que tu mamá O sea Su mamá También de él Se fue por el hoyo La mamá Está bien Ok Pero pues ahorita Está ahí Pues van a empezar Todas las Las movilizaciones Para sacar a tu mamá Del hoyo Ok Perfecto Entonces Aquí que le vas a decir Que van a abandonar La casa O que O que tu esposo Está necio Con que se quieren quedar Que quieres manejar Ay no sé Pandita La verdad es que No sé Ok Bueno Entonces vamos Voy a poner todo el escenario Yo voy a estar hablando En segundo plano Está la gente De protección civil Que es lo que pasa En estos casos Acuate bomberos Protección civil Policía Perros Todo hay cuando Pasan Entonces Tú tienes que estar bien Preocupada Y le tienes que narrar Que pues de repente Estaba todo normal Se sintió movimientos Y de repente Soquito Loco La mitad de la casa Se fue al hoyo Ok Se abrió un Bújero Y obviamente Pues una mina Y ya ves que Que se tembló El sábado Yo no lo sentí No Ni nosotros No Yo estaba en el bújero Pero negro Ni nosotros Pero ya ves que Las noticias Exageran mucho Tú dile que Como que a raíz De que tembló Bueno se lo va a decir En la protección civil Obviamente el terreno Pues se removió Y pues ahí viene el bújero Y el problema Que hay Es que Pues tu mamá Está bien Pero pues que tu mamá Se fue al hoyo Ok Si se engancha Esto va a estar buenísimo ¿Estás lista mija? Sí Pandita Él te oye Hasta en la mañana En su celular Así es que Uy Eso se pone complicado A ver Márquenle al David Para que sea de protección civil Y a ver si en eso Nos ayuda un poco más O sea Nos escucha hasta la repetición Y todo Sí 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 Creo que está enamorado de ti ¿En serio? ¿Cómo se llama el bromeado? ¿Cómo se llama el bromeado? Ricardo González Gallegos Ricardo González Chin Yo la quería hacer Pero bueno Pues más que nada Vamos a protegernos Porque si no Pero mira Pandita Entre los nervios Igual ni te da cuenta Que eres tú No Yo voy a secundar Yo también voy a participar Pero obviamente Pues el de El de El de protección civil Va a ser el buen David ¿Estás lista mija? Deja platico rápido Con el David 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 Bueno bueno Vas a ser de protección civil ¿Ok? Ok Estos hechos están aconteciendo En Miguel Hidalgo ¿No? En Miguel Hidalgo ¿Cómo se llama la calle mija? Sur 128 En Sur 128 ¿Y esta que por ahí por observatorio? Ajá Es Colonia América Ok Sur 128 Miguel Hidalgo Acuérdate que debido Al temblor que hubo el fin de semana Pues se removió un poco la tierra El chiste es que Se reblondeció Y estamos citando aquí A todos los vecinos A todos los mirones Pero estamos aquí al tanto Con la señora ¿Verdad? Ok Ok Perfecto ¿Quiere que le pase a su familiar? Sí Por favor Sí Se la paso Gracias Muy amable Ricardo Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ricardo Edgar está muy mal Mi mamá está en el pincheo Yo no sé qué hacer Ricardo Por favor Ayúdame Espérame Cálmate Si estás así No va a pasar nada Ok Ya tomar Lo que ya está Ya está Dice el señor Que está bien Ahorita ya me comunico Con Héctor Con Héctor Con Lo sí Bueno Ajá No cuelgues Espérame No tú no me cuelgues Espérame No me vayas a colgar Pero ¿Qué vas a hacer? No no te voy a colgar Espérame te voy a colgar Por favor Ayúdame Ricardo No me cuelgues No te voy a colgar No te voy a colgar ¿Qué hago entonces? Dime por favor Ya no sé ni qué hacer Es que está a mí nada Se fue un hoyo Si se hizo un hoyo Y mi mamá se fue para adentro ¿A quién le estás hablando? Ayúdame Por favor No te Blanca No te desesperes Espérame tantito Pero Ricardo Mi mamá está en el hoyo Sí Blanca Pero ¿A quién le estás hablando? Órale pues Órale pues Héctor Gracias eh carnal Ahí te dejo Hablar con Blanca Órale pues carnal Vale No Ricardo Yo quiero hablar contigo No 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 le dije Le dije adiós a Héctor Blanca Blanca De todo Ricardo Escúchame tantito Ya Héctor Va para allá ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Cómo soy el Panda Show? Que esta es una broma A toda máquina baboso Estás en las bromas del Panda Show Ricardo Ricardo Bueno ¿Eh? Soy el Panda Ricardo Te hicimos una bromita No está bien No está bien Hicieron una broma carnal No no ya no vayas Tú Hicieron una broma Él siempre nos escucha Ahora sí está sabiendo Lo que es amar al panda En tierra de indios Pero no es cierto No fue nada No pasó nada carnal ¿A quién le habló Blanca? ¿A quién? A mi primo Héctor Y él vive aquí en la Ciudad de México Sí Espérame que se está avisando a Héctor Hija de papi chingada Ricardo ¿Cuál fue la parte del agujero Que más te sudó? Ricardo Nos comentaron Lanquita Que tú siempre nos escuchas Ahí en los Estados Unidos Por eso tuvimos que tener mucho cuidado Y mira que ahí está redondito ¿Cómo te imaginaste a tu mamá Veinte metros bajo tierra? Yo no sé todo Se me fue así rápido Le estoy rápido a hablar A mi primo A mi hermano Traté de contactarme Como tengo el teléfono aquí Hola Blanquiquis Buenas noches ¿Cómo estás Blanca? Hola buenas noches Bien pandita ¿Qué haces Blanca? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te pintó el fin de semana? Bastante padre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de interesante? Pues este Aquí con mi nietecita Y con la familia Ah o sea que ya está rukita Ah no Rukis no Rukis no Ya hablas de nietecitas entonces Sí ¿Tú crees? Nada más pides tu cocol Un ratito más y lo pido ¿Y qué? ¿Los papás te dejaron ahí a la nietecita? No Pero pues aquí estábamos todos juntos Ay qué padre ¿Y qué edad tiene tu nietecita? Un año tres meses Y Blanca ¿Y esa abuela? Sí Es maravilloso De verdad ¿Cuántos nietos tienes Blanca? Uno nada más Uy entonces ya me imagino No te ha de ganar la nieta Hasta más No, no sabes No sabes Bueno ¿La brumita para quién es? Mira Es para mi hermano Ricardo ¿Ricardo? Ajá Este Mira Aquí en la Miguel Hidalgo Hay minas Bueno Bueno Están llenos de bújeros ahí Sí Y más por observatorio y eso ¿no? Ajá Pues seguido ahí hay hundimientos y se van hasta camiones ¿no? Sí Sí, de hecho sí Este También de aquí del lado del bosque de Chapultepec Ajá También hay bastantes minas Ok Y de repente dicen obviamente hay minas Para la gente que escucha en la República Mexicana No sabe Hay una zona donde pues el terreno es muy 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 frágil Y bueno pues en esa área había pues muchos bújeros Había pues muchas minas Y de repente se va al piso Y de repente hay en las noticias y dicen No, lo que pasa que los extraterrestres se los están llevando ¿Cuál? Bueno, hay muchas minas ¿Y tu casa está en peligro? Mira, en mi casa cerca hay unas minas De hecho aquí afuera Ajá Este, punto está la banqueta Y después está la calle Y en la calle exactamente se abrió una hace como 10 años No manches, ¿y muy grandota? Sí, el hoyo es muy muy grande A ver, dame las dimensiones más o menos Ay, pues no sé, pero sí está muy grande Muy grande O sea, sí, como para ser una alberca más o menos Un poquito más grande Ok Bueno, y luego Y este, entonces mira Nosotros apenas una parte de la casa la remodelamos Obviamente entre los golpes y todo Este, pues Igual le podemos hacer esa broma a mi hermano Que por todos los golpes Igual se fue un cacho de casa para la mina No, espérate Ahí está Le vas a hablar a tu hermano Ajá Él les ha dicho Oye, tengan cuidado De repente se les puede hundir la casa y todo Sí, siempre él tiene miedo De que igual los Vayamos un día para la mina ¿Quién vive en esa casa? Mira, vive mi mamá Ajá Y yo ¿Nada más? Con mi familia, sí O tú, ¿quién es tu familia? Este, es mi hijo Bueno, mis dos hijos Ajá Y mi esposo Ok ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene sesenta Mi mamá tiene sesenta